aquí está la información en noticias telecosta hola qué tal bienvenidos nuevamente todos ustedes televidentes amables a este gran especial del canal telecosta en vivo acá en la calle en la zona deportiva en la unidad deportiva el barrio el campestre en la ciudad de cartagena hoy con invitados de lujo los candidatos completos al consejo de la ciudad de cartagena y al ajal por el centro democrático el líder máximo de esta colectividad del expresidente y actual senador álvaro uribe vélez y la doctora gina benedetti de vélez candidata a la alcaldía de la ciudad de cartagena doctor uribe indiscutiblemente cómo puede usted apoyar a la doctora gina benedetti para que se recupere la seguridad en cartagena humberto muchas gracias quiero saludarlos a todos estimados televidentes me complace mucho que el centro democrático le pueda presentar a cartagena una candidata como la doctora gina benedetti de vélez tú preguntas por la seguridad ella tiene manos firmes pero la seguridad no puede ir solita tiene que ir con el corazón grande de la política social y lo más importante manos puras gina benedetti es una garantía de manejo pulcro de probidad en el manejo de los recursos del estado en materia seguridad trabajar con la policía con la armada con la fiscalía con los jueces con organizaciones comunitarias con la tecnología y permanentemente trabajar en todos los barrios de cartagena con la comunidad en la calle para que entre todos ayudándole a la alcaldesa se pueda recuperar la seguridad y un problema enorme humberto que es la drogadicción sobre los colegios la doctora gina tiene primero el carácter para denunciar el problema segundo la firmeza para enfrentarlo como lo va a enfrentar si lo he oído decir sé de sus convicciones y me halaga mucho si hay un muchacho que cayó en el consumo de la droga ella como mamá en la alcaldía lo llevará a un programa de rehabilitación no a la cárcel pero a los jívaros que están distribuyendo droga con toda firmeza llevarlos a la cárcel y te quiero destacar dos cualidades de la doctora gina benedetti enormes yo diría que son las marcas diferenciales de la doctora gina es incansable de una capacidad ejecutiva que lo supera todo y su pulcritud su pulcritud a ver doctora gina benedetti en este caso dentro del apoyo que le da el presidente uribe a usted para recuperar la seguridad carterna está también la inversión social la recuperación del tejido social de la ciudad de cartagena para que todos esos jóvenes que hoy están metidos en la delincuencia que están metidos en la drogadicción como él lo ha dicho tengan un motivo para resurgir un motivo para estudiar para avanzar como va a ser gina benedetti llevamos dos fondos uno el fondo oportunidad y otro el fondo emprender a ellos quiero que sepan que los vamos a rescatar primero su tratamiento su tratamiento para que puedan incorporarse a la sociedad y en paralelo las oportunidades ahí los vamos a llevar a que puedan algunos terminar su bachillerato y paralelo al bachillerato un programa que el mismo el presidente uribe nos ha apoyado porque él también lo implementó en su gobierno es que en los últimos dos cursos para terminar el bachillerato la persona puede estudiar unos cursos técnicos que le permitan al salir tener esa herramienta va a poder vincularse laboralmente o también inmediatamente acceder a ese fondo emprender esto es una decisión porque no podemos permitir ese número de jóvenes 16 mil y pico de jóvenes están fuera de la los colegios salen al noveno grado o al décimo grado pierden el grado y se salen y para donde se van van a esas bandas no podemos seguir permitiendo eso me duele como madre tengo un corazón pero tengo una decisión y tengo una capacidad para ayudar integralmente a que se reincorporen pero que tengan las oportunidades doctor uribe en su gobierno se inició el proceso el sistema integrado de transporte masivo en todo el país en cartagena eso se ha convertido en la gran vergüenza en la caja menor de muchos grupos políticos y del mayor acto de corrupción en cartagena cómo hacer para que en el gobierno de gina benedetti que tiene ese gran chicharrón allí poner a funcionar poner a rodar tras caribe hombre yo compararía al país hoy con tres creaciones de la naturaleza el país va para atrás como el cangrejo en materia de entrega la far el país va tan veloz como la sabaleta como el java como la saeta como el jabalí y en materia de tras caribe va tan lento como la tortuga yo estoy seguro que la doctora china benedetti de vélez con su pulcritud con su eficiencia con esa cosa de exigir y de que las cosas marchen será una garantía para que la ciudad vea ese sueño el tras caribe que la ciudad ha crecido mucho y la movilidad está bastante infartada y humberto hay un tema muy importante que es el tema de la prevención de los jóvenes en riesgo jóvenes en veamos varios problemas de la juventud jóvenes en riesgo y el desempleo juvenil para ser muy ordenado y metódico en eso yo le preguntaba a la doctora china qué vas a hacer con los jóvenes en riesgo y me ha dicho una cosa que me seduce me ha dicho mire ir extendiendo la jornada a las ocho horas porque si los muchachos estudian 45 horas el resto del día son presas del ocio y el ocio la madre de todos los vicios y le digo yo y que los vas a poner a hacer después de cuatro o cinco horas de estudio y me dice una cosa que me cautiva los va a poner a estar en la cultura y en el deporte digo y cómo los vas a retener y por qué vas a hacer ese mío porque es mejor que estén entre el estudio la cultura y el deporte a que salgan al ocio y entonces queden ante la tentación de todos los vicios y le digo y qué vas a hacer de comida unas familias bien pobres y me dijo y me dice la doctora china porque yo le hago esta entrevista permanentemente y me dice una cosa cautivante me dice mire como propuso escaribán paulatinamente arbitrar recursos para ir entregando dos comidas dos comidas en los colegios no se puede hacer de la noche a la mañana pero ir haciéndolo sea que la doctora china tiene mucha claridad sobre cómo relacionar la educación con los jóvenes en riesgo para que esos jóvenes vulnerables puedan superar todos los riesgos y lo que les acaba de explicar esos muchachos del bachillerato que van estudiando tecnología el ideal y ella lo va a empezar que todo bachiller de cartagena el día que se gradúe bachiller se gradúe tecnólogo y si un muchacho está en la universidad en una tecnología y tiene un buen proyecto de emprendimiento la idea de un negocio la idea por ejemplo de un taller de moto de un taller de computadores la idea de un vehículo de turismo y no le prestan el dinero el fondo emprender le estudia el proyecto y le ayude puede ser con la fianza para que le presten el dinero yo creo que cuando yo oigo a la doctora china decir todo esto y escucho a quienes nos acompañan para el consejo al almirante al medio a piedad a jairito a todos ellos dicen una cosa tan importante tan importante que es acabar con las mafias de la politiquería por eso yo quiero decirles que apoyo con de todo corazón a la doctora china y apoyo con gran entusiasmo a quienes la acompañan como candidatos al consejo y alargar a ver el doctora china en la ciudad de cartagena se está presentando un fenómeno de compra y venta de líderes de las diferentes campañas de una campaña compra los líderes de otra hay una cantidad de dinero exorbitante circulando en todas partes la pregunta es cómo hace usted para combatir esto de las mafias dentro de la política en cartagena bueno eso es una de las realidades que estamos enfrentados y por eso estamos llevando a la conciencia del ciudadano que se den cuenta que si le compran el voto y que se aprovechan y que los humillan comprándoles un voto más nunca le van a dar una respuesta a su realidad eso queremos que todos los ciudadanos se dé cuenta que no puede continuar con la tragedia de la ciudad eso es producto de que elegimos mal aquí tiene una mujer que ha demostrado su capacidad su capacidad y cuando hablabas de que nos vamos a enfrentar ya estamos enfrentados y tenemos una ventaja que nosotros primero vamos a acabar no nos vamos a ganar el corazón de mucha de esa gente que ha sido irrespetada con la compra de votos y nos vamos a ganar el corazón de ese 38% de ciudadanos que todavía no había decidido por quién votar y que hoy que ya se acerca en un mes el 25 de octubre está mirando está mirando este equipo está mirando una hoja de vida de una mujer está mirando una coherencia una trayectoria y una experiencia porque ya lo hice ya lo demostré que soy una mujer honesta una mujer comprometida y una mujer que conoce cuando hablaba del chicharrón de transcaribe ya yo conozco qué pasó ya me reuní con el exgerente porque porque le dije al exgerente cómo es posible que te sacan de un día para otro con una trayectoria que llevaba y con un compromiso que tiene la ciudad pues ya sé que cartagena está afrontando que el próximo 11 de noviembre ya tendría que tener los buses comenzando con la primera etapa que es la etapa pedagógica ya lo sabemos pues como también sabemos que ya deberían un número de buses 300 está por huela del sistema porque tendrían que ser chatarrizados y estamos preguntándole y esperamos que en el foro de mañana la alcaldía nos diga cómo está enfrentando esa situación del patio portal que no está listo cómo está enfrentando esa realidad de ese caos que se va a presentar porque no tenemos los buses chatarrizando y sabemos hoy que la alcaldía a través de transcaribe asumió esa tercera parte de la operación y esa tercera parte lo lleva a un compromiso porque tiene que aportar recursos para poder comprar buses articulados para poder comprar las bucetas alimentadoras y los otros buses que son los buses que tienen que traer el sistema porque el sistema lleva tres etapas la primera esta etapa didáctica pero al mes al 11 de diciembre ya tiene que entrar en una operación 60 buses articulados y tienen que estar el mayor porcentaje de buses padrones y los buses y las bucetas porque en un año el sistema debe estar totalmente totalmente operando y eso nos preguntamos los ciudadanos yo me pregunto y le digo señor alcalde cómo está la situación hable la cartagena porque no entiendo cómo va a ser usted el 11 de noviembre hacer una ruta pedagógica una ruta de ejercicio ante una realidad que no se está dando dentro del cronograma de ejecución que tiene que liderar el próximo el próximo alcalde la alcaldesa ya estoy preparada porque ningún alcalde puede llegar sin conocer y ejecutar desde el primer día doctora llena muchísimas gracias gracias a ti por este espacio y por decirle a todos los ciudadanos no se queden en sus casas muévanse sé que están apáticos sé que ya no creen en nadie pues nosotros estamos aquí este es un gobierno al barrio y bebele que demostró durante ocho años como era de coherente como era de trabajador por toda colombia que a cartagena le dio los juegos centroamericanos le dio la vía perimetral le dio todos esos programas sociales familias en acción el cisben la salud y hoy todo eso está perdido pues aquí llega gina benedetti con el equipo del consejo porque somos cinco y los ediles y los diputados a rescatar a cartagena aquí estamos y la vamos a rescatar doctor uribe muchísimas gracias humberto muchas gracias hombre me gusta mucho saludarlo de nuevo y qué gran oportunidad tiene cartagena de elegir a la doctora llena probidad ejecución capacidad de trabajo manos firmes corazón grande qué bueno que ella sea la alcaldesa de cartagena ya todos ustedes televidentes amables muchísimas gracias aquí está la información en noticias telecosta